Los domingos que no quiero vacilar Me voy a buscar a mi muchacha Y le digo vete vamos a bailar Vamos por un rato y a tomar Vámonos al baile popular Que esta noche quiero revertar Que caramba, vamos a cotorrar Que caramba, vamos a revertar Que caramba, cuando le doy un Que caramba, me gusta el vasito Ya después de dos horas de bailar Y de echar unas cuantas herbatanas Ya se cuesta el verano a reventar Y le damos duro a la cumbia Que caramba, remembraza, toca y toca sin parar Hasta que son las seis de la mañana Que caramba, vamos a cotorrar Que caramba, vamos a revertar Que caramba, cuando le doy un Que caramba, me gusta el vasito Que caramba, vamos a cotorrar Que caramba, vamos a revertar Que caramba, cuando le doy un Que caramba, me gusta el vasito Que caramba, vamos a cotorrar Que caramba, vamos a cotorrar Que caramba, vamos a revertar Que caramba, cuando le doy un Que caramba, me gusta el vasito Gracias, continuo, claro que sí Cada vez que veo llover Cada vez que veo llover Me recuerda a ti Bella historia de amor Bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, te amé Y chapoteando tus ojos Bajo la lluvia, un beso yo te di Bajo la lluvia, nació mi amor por ti Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia Nació tu amor por ti Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia Lluvia, 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 bajo la lluvia un beso yo te di, bajo la lluvia nació mi amor por ti, bajo la lluvia un beso yo te di, en un pañalo muy fino tatuamos un corazón, bajo la lluvia tu me besaste a mi, bajo la lluvia. La lluvia nació mi amor por ti, bajo la lluvia tu me besaste a mi, quedo grabado aquel beso que nos brindamos los dos, bajo la lluvia, bajo la lluvia, lluvia. Llega justo el mes, que más salió brillando el sol, en agosto fue, que es un brillo para los dos. Tú y yo los dos, muy juntos por primera vez, tú y yo y el mar, testigos de nuestro querer. Fue agosto mi gran mes, dulces días de placer. Amaneceres, mágicos, atardeceres, nacidos, noches de luna, calidad, días felices, rápidos, agosto contigo, agosto mi gran mes. Fue agosto mi gran mes, que más salió brillando el sol, en agosto fue, que es un brillo para los dos. Tú y yo los dos, muy juntos por primera vez, tú y yo y el mar, testigos de nuestro querer. Fue agosto mi gran mes, dulces días de placer. Amaneceres, 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 mágicos, atardeceres, nacidos, noches de luna, calidad, días felices, rápidos, agosto contigo, agosto mi gran mes. Fue agosto mi gran mes, dulces días de placer. Amaneceres, 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 mágicos, atardeceres, nacidos, noches de luna, calidad, días felices, rápidos, agosto contigo, agosto mi gran mes. Gracias, un corte y volvemos.